Ha pasado más de un año que yo no sabía de ti Quizás te parezca extraño verme por aquí Sé muy bien que estás con alguien, no quisiera interrumpir Solo de nada de un minuto, hay algo que quiero decir Si muriera mañana y no vuelvo a ver la luz Me gustaría que supieras que mi vida eres tú Si muriera mañana y ya no te vuelvo a ver Quiero que sepas Que yo nunca te olvidé Que yo nunca te olvidé Pasaron días, pasaron años y tu recuerdo aún me hace daño Si tú me recuerdas a ti, con un tatuaje te quedaste en mí Es que ella asumía que Diosito me llevaba y yo le dije que ella no podía Que había tantas cosas por contarte, que por favor me regalara otro día Y desperté y no paraba de llorar y vine aquí para poderte confesar Que mi corazón no te olvidar, que eres el amor de mi vida Si muriera mañana y no vuelvo a ver la luz Me gustaría que supieras que mi vida eres tú Si muriera mañana y ya no te vuelvo a ver Quiero que sepas Que yo nunca te olvidé Que yo nunca te olvidé Mientras tenga vida Siempre te amaré Tú sabes bien Tú sabes bien Mientras tenga vida Siempre te amaré Tú sabes bien Tú sabes bien Tú sabes bien Si muriera mañana y no te vuelvo a ver Me gustaría que supieras Tú no me gustas Si muriera mañana y ya no te vuelvo a ver Quiero que sepas Que nunca te olvidé Yo prey Oriega Que yo nunca te olvidé Que nunca te olvidé Y nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca te olvidé